hola muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de círculo friki estamos aquí para presentaros un nuevo vídeo de los juegos de la selección de truquilis del mes de mayo en esta ocasión la reseña y el cómo se juega de una de las últimas novedades de maldito games y nosotros nada más y nada menos que este fábricas fantásticas en él deberemos competir para intentar conseguir la red de fábricas más eficiente gestionando tus edificios entrenando tus trabajadores e intentando recolectar el máximo de productos posible para poder lograr el dominio industrial un juego de gestión de recursos para uno hasta cinco jugadores con una duración aproximada de unos 45 a 60 minutos y a partir de 14 años y recordad que gracias a esta colaboración con la tienda truquilis vosotros los suscriptores os podéis beneficiar de un 10% de descuento en todos los juegos que traigamos al canal pero ojo esta promoción sólo tiene una duración de 10 días por lo tanto si os interesa este juego o cualquier otro no dudéis en utilizar el código de descuento que os dejamos en la descripción y si os gustan los vídeos y promociones que os traemos para vosotros no olvidéis suscribiros a nuestro canal queréis aprender a jugar a este fábricas fantásticas pues cambiamos de plano hecho el cambio de plano pasamos a explicaros el modo básico de este fábricas fantásticas antes de nada si disponemos de un tapete lo primero que haríamos sería colocarlo en el centro de la mesa pero si no tenemos tapete no pasaría nada y haríamos exactamente las mismas acciones pero sin este entonces dicho esto lo primero que haríamos sería elegir un jugador inicial y darle la ficha de jugador inicial el cual sería el jugador que haya utilizado una herramienta más recientemente posteriormente mezclaríamos y formaríamos un mazo de edificios luego haríamos lo mismo con el mazo de contratistas seguidamente escogeríamos los colores de cada jugador cogiendo los recursos pertinentes compuestos de un tablero de oficina central una carta de ayuda cuatro dados de colores una ficha de metal para cada jugador y cuatro cartas de edificio para cada jugador y también añadiríamos dos fichas de energía formaremos un mercado de cartas de edificio y otro mercado de cartas de contratista mostrando cuatro de ellas de cada mazo colocaremos las fichas de herramienta al lado de cada contratista no importa el orden pero no debe cambiarse durante el transcurso de la partida si utilizáis tapete como es el caso no haría falta ya que vendrían determinadas y por último formaremos un suministro colocando los recursos al alcance del resto de jugadores que sería compuesto de energía metal los dados grises y los productos y cuál será nuestro objetivo para conseguir ganar la partida deberemos recolectar el máximo de puntos posibles en base al prestigio ya los productos los puntos de prestigio son los que nos indican las cartas de edificio en su parte superior derecha y los productos los podremos generar con los edificios de producción concretamente este tipo de cartas las de color azul el jugador con más puntos será declarado el ganador de la partida y ahora pasamos al desarrollo de la partida la partida se desarrolla a lo largo de una serie de rondas indeterminadas las cuales estarán divididas en dos fases en la fase 1 en la fase de mercado donde robaremos o compraremos una carta de mercado y en la fase 2 en la fase de trabajo donde lanzaremos los dados para recolectar recursos y construir edificios volviendo a la fase 1 a la fase de mercado en nuestro turno deberemos elegir una entre estas dos acciones primera acción obtener una carta de edificio elegiremos uno de los edificios del mercado y lo llevaremos a nuestra mano de forma gratuita reponiendo seguidamente el mercado y la segunda acción reclutar a un contratista a diferencia de las cartas anteriores deberemos pagar su coste descartando una carta de nuestra mano que tenga el mismo símbolo que la herramienta de la ficha situada en ese contratista vamos a poner un ejemplo imaginamos que yo en mi mano tuviera estas cartas bien dónde está el símbolo el símbolo nos aparece aquí en la parte superior izquierda de cada carta por lo tanto yo si quisiera hacerme con con este de aquí tendría que mirar la ficha que es de color verde y descartar esta carta con el símbolo verde la descartaría y posteriormente podría coger el especialista una vez he cogido el especialista resolveríamos su efecto y la descartaríamos directamente reponiendo nuevamente el mercado además algunos contratistas tienen un coste extra el cual encontraremos en la esquina superior derecha imaginamos que yo en vez de este especialista hubiera querido fichar este de aquí podría descartar esta carta del símbolo azul la pondría aquí y cogería el ingeniero vale pero como nos fijamos aquí en la parte superior izquierda tiene un coste extra de cuatro energías entonces debería pagar las energías y haría lo mismo exactamente que la otra resolvería su efecto y la descartaríamos directamente añadir que antes de empezar con la fase de mercado durante una vez por turno podremos renovar uno de los mercados pagando un recurso de metal o un recurso de energía en la segunda fase en la fase de trabajo todos los jugadores resolverán sus turnos de forma simultánea lanzarán sus dados y posteriormente en cualquier orden podrán realizar las siguientes acciones la primera acción que podremos realizar es la de construir edificios para ello deberemos pagar su coste en forma de cartas con el mismo símbolo así como los recursos indicados en la parte superior izquierda de la carta pongamos un ejemplo imaginamos que yo tengo esta mano y que yo quisiera construir el dojo bien a mí me pide descartar una carta con el símbolo naranja que podría descartar esta de aquí y además también me pide un recurso de metal y un recurso de energía ok perfecto descartaría uno de cada y ya podría construir directamente la carta en mi espacio la segunda acción que podremos hacer serán las acciones básicas colocaremos los dados en el tablero en cualquiera de los siguientes apartados si lo colocamos en el apartado de investigación por cada dado trabajador colocado en este espacio obtendremos una carta del mazo de edificios pero no del mercado si lo colocamos en el espacio del generador colocaremos dados trabajadores de valor 1 2 o 3 para obtener tanta energía como su resultado indique y si lo colocamos en el apartado de la mina colocaremos dados o trabajadores de valor 4 5 o 6 para obtener tantos recursos de metal como número de dados haya en ese espacio importante mencionar que también tendremos una bonificación de coincidencia si en cualquiera de los tres apartados colocamos dos dados o trabajadores del mismo valor es decir del mismo número obtendremos una carta o un recurso adicional de la misma forma si colocamos tres iguales obtendremos dos cartas o recurso adicionales y tercera y última acción activar edificios una vez construidos los edificios podremos activar su acción una vez por turno incluso si lo hemos construido en el mismo turno pagaremos los recursos que se nos indiquen en la parte izquierda para obtener el beneficio indicado en la parte derecha teniendo en cuenta que en ocasiones nos pedirán dados o trabajadores para dicha activación podremos realizar las acciones en el orden que queramos y deberemos empujar la carta ligeramente hacia arriba para saber que su acción ya está agotada llegados a este punto es importante mencionar que hay cinco tipos de edificios y defectos diferentes en el caso de los edificios de producción los de color azul serían los edificios que nos proporcionarían productos es decir puntos a final de partida en el caso de los edificios rojos serían los de entrenamiento que modificarían los resultados de los dados luego tenemos los de color amarillo que son los de utilidad los cuales nos generarían recursos adicionales luego tendríamos los grises que son los de monumento que nos otorgarían prestigio adicional y por último tendríamos los lilas los defectos especiales que tienen efectos únicos totalmente diferenciados del resto de cartas recordar nuevamente que estas acciones las de construir edificio las acciones básicas y activar edificios se pueden activar en cualquier orden factor muy importante para intentar ser lo más eficientes posible a tener en cuenta que cada trabajador es decir cada dado sólo podrá ser utilizado una vez por turno y la tercera y última fase sería el fin de la fase de trabajo cuando todos los jugadores hayan utilizado sus dados y realizado sus acciones miraremos el total de recursos y cartas de cada jugador teniendo en cuenta que sólo podremos tener hasta 12 recursos es decir energía y metal sumados y 10 cartas en la mano como máximo de tener más deberemos descartar los excesos hasta llegar a las cifras indicadas antes finalizando así la fase de trabajo posteriormente pasaremos la ficha de jugador inicial al siguiente jugador en sentido horario empezando una nueva ronda y para llegar al final de partida cuando algún jugador disponga de 10 edificios construidos en su espacio o de 12 productos se disparará el final de partida jugando luego una última ronda adicional una vez finalizada los jugadores sumarán los puntos de prestigio y de producto el jugador con más puntos ganará la partida en caso de empate el que tenga más recursos de metal si persiste el empate en base a la energía y si sigue persistiendo en base a las cartas en mano y ahora paso a daros mi opinión y reseña de este fábricas fantásticas antes de nada deciros que no he tenido la oportunidad de probar el modo solitario por lo tanto me ceñiré única y exclusivamente a valorar el modo normal o básico este fábricas fantásticas está englobado en la categoría de familiar plus una categoría en la que personalmente me siento muy cómodo ya que este tipo de juegos pueden ver mesa perfectamente en mis diferentes grupos de juego precisamente la temática de tener que fabricar un complejo industrial no es que me llame mucho la verdad pero hay que reconocer que la estética es muy llamativa vistosa y colorida y que el diseño está bien trabajado es de esos juegos que ves en la estantería que sin duda te llama a jugarlos la producción es buena y a nivel de componentes nos incluyen 5 tableros de muy buen gramaje 28 dados translúcidos 96 fichas de recurso 84 fichas de producto 74 cartas de edificio 17 cartas de contratista 4 fichas de herramienta una ficha de jugador inicial a 5 cartas de ayuda creo si 5 cartas de ayuda una además extra del modo solitario y las instrucciones por lo tanto gran cantidad y calidad de componentes a un precio muy contenido además también nos incluye una cuna muy chula y funcional mención aparte para las instrucciones las cuales están muy bien explicadas estructuradas y ejemplificadas nos dejarán lugar a dudas cosa que se agradece un montón este aspecto que debería ser básico en todos los juegos ya sabéis que lamentablemente no siempre se cumple mención aparte para el tapete un complemento que no viene incluido en el juego base y que podemos comprar aparte lógicamente no es un elemento indispensable para poder jugar a este fábricas fantásticas pero realmente viste mucho en mesa y mola un montón jugarlo con él en cuanto a las mecánicas y el juego de verdad fluye muy bien y apenas hay entre turno ya que la primera fase es una acción muy rápida donde nos invitaremos solamente a coger una carta del mercado y en la segunda fase todos los jugadores jugarán sus acciones de forma simultánea e individualmente precisamente este último punto hace que el juego se convierta en un multi solitario ya que la interacción es prácticamente nula solamente nos molestaremos un poquito en lo que respecta a la fase de coger esa carta del mercado teniendo en cuenta que para mí los juegos de mesa son una gran herramienta para socializar desde mi punto de vista considero que este sería el gran aspecto sin duda a mejorar por otro lado aunque yo no lo he jugado parece ser que la expansión subterfugios corrige este aspecto añadiendo nuevas acciones que fomentan la interacción negativa debo decir que me gustan mucho los juegos que incluyen la mecánica de poder realizar combos siempre y cuando esté bien hilada a convencionar esto lógicamente porque en este fábricas fantásticas también tendremos la posibilidad de realizar dichos combos siempre y cuando os acompañe un poquito el factor azar factor azar por cierto que resultará también determinante para recolectar las cartas de almenara las cuales nos darán una puntuación exponencial a medida que vayamos haciéndonos con ellas si tenemos la gran suerte de poder hacerlas con varias de ellas fácilmente la partida se podría cantar de nuestro lado pero ya os avanzo que no resultará nada fácil no obstante tengo la sensación que a más partidas jugadas mejor conocer las cartas para poder realizar el mejor combo posible me han gustado los poderes que añaden los contratistas dando muchas más opciones a cada jugador también me ha gustado mucho el hecho de que en la segunda fase podamos realizar las tres acciones en el orden que queramos obligándonos a exprimir un poquito más nuestro cerebro para conseguir la jugada más eficiente pero si es cierto que me ha faltado un poquito de profundidad las cartas que tendremos en nuestra mano la mayoría de veces las conseguiremos de forma totalmente aleatoria y deberemos adaptar nuestra estrategia en base a ello y también echado de menos algún que otro aspecto diferenciador respecto a otros juegos del estilo en conclusión un juego visualmente muy atractivo y que mecánicamente funciona muy bien añadiendo además un modo solitario por su categoría se trata de un juego versátil para que vea mesa en diferentes grupos de juego siendo un juego fácil de explicar y rápido de jugar por lo tanto un juego recomendable que en un futuro podréis exprimirlo un poquito más gracias a expansiones subterfugios y manufactaciones y recordar que a partir de hoy y sólo durante 10 días se activa el cupón de 10% de descuento en la tienda truquilis desde fábricas fantásticas y de este tapete que lo acompaña por lo tanto si queréis haceros con ellos no dudéis en copiar rápidamente el código oscuento que os dejaremos en la descripción para así aprovecharos de esta oferta exclusiva para el canal y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis lo que os decimos siempre que si os ha gustado danos un buen like que eso siempre nos ayuda muchísimo suscribiros al canal activar la campanita para saber cuando subiremos el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión muchas gracias y hasta pronto